Muchísimas gracias por mantener la sintonía en cómo no hacerlo, porque ahora vamos a tener una conversación muy interesante con Altagracita Paulino, ella es presidenta de OMPECO, que es el Observatorio para los Derechos del Consumidor, pero además Altagracita sabe mucho de precios, de cómo anda la canasta básica familiar, y es un tema que a todos y a todas nos interesa, Altagracita. Sí, yo realmente tenía otro tema para tratar hoy aquí, pero lo voy a hacer la otra semana, porque se presentaron acontecimientos este lunes y ayer martes también, respecto al tema del precio del pollo, el precio del arroz. La situación no está fácil, o sea, los controles de precios ya no existen, pero el mercado es voraz. Entonces, ante esa situación, ¿tiene como que haber algo? ¿Tiene que pasar algo para que se cumpla con la ley 589-16 de seguridad y soberanía alimentaria, que es una ley que está por ley aquí en el país y es constitucionalmente también el derecho fundamental a la alimentación? O sea, un poco se segrega o hay un grupo grande de la población que no puede acceder a las proteínas básicas. Por ejemplo, el pollo está prácticamente a 100 pesos. Si para una familia de 5 tiene que disponer de 300 pesos para 3 libras de pollo y que normalmente tú compras un pollo de 3 libras y hay una parte que casi no se usa, la costilla, la qué sé yo cuánto, la pata, o sea, ahí yo lo que hacía haciendo un ampeo general de los salarios que vi, que la mayoría de los salarios en el sector público, de los salarios mínimos son sumamente bajos. Y me puse a pensar que debe haber una situación, algún tipo de intervención para que resolver, por lo menos garantizar el derecho a la alimentación a la gente más vulnerable. Porque tú dices, bueno, está la tarjeta de solidaridad, que es un paliativo, que está Inéspre, que normalmente sale para en determinada época de contingencia, no necesariamente llega a todo el país, a todos los sectores. Y vuelvo y reitero lo del MERCA Santo Domingo, que una vez hablamos de eso, que eso está por ley. Que debe haber MERCA en casi todas las provincias, de tal manera que el productor vaya y venda su producto directamente al consumidor, porque hay una tajada del intermediario que se queda. Por ejemplo, en el 2012, creo que lo comenté aquí, tuvimos que intervenir en el tema de los pollos, porque para esta época del año el pollo se encarece. Aunque los huevos un poco bajan, porque la gallina, entonces, expone mucho, pero la gallina se muere. El calor y las aves no son... Bueno, amigos, ustedes saben cómo está la temperatura aquí. Entonces, me parece que por un asunto de seguimiento a las leyes que se aprueban, tomar en cuenta la ley 589.16 de seguridad y soberanía alimentaria, es la constitución para garantizar la alimentación de calidad. Porque nosotros, inclusive, como un peco, tenemos otro tema respecto a la necesidad, a la importancia de la información que debe tener el consumidor a la hora de elegir sus alimentos. Eso es el tema del etiquetado frontal, de advertencia nutricional, que lo hemos manejado ya aquí. Pero hay ahora mismo un asunto de prioridades. El tema de un aro a 50, un pollo a 100. O sea, los comerciantes, bueno, no quieren ni siquiera decir a cómo está. Entonces, hay un asunto de calidad, de precio, de derecho también, que debe haber un monitoreo, debe haber dentro del sistema de seguimiento al cumplimiento de las leyes, el Congreso, qué sé yo, alguna propuesta. Que no sea necesariamente el INESPRE, sino reinventarse, hacer una reingeniería de qué hacer en estas situaciones para que las proteínas fundamentales le lleguen a los consumidores, sobre todo a los de menores ingresos. O sea, eso es lo que se me ocurre por en un asunto de la ley. ¿Usted traía también otro tema? Peligra los altos precios, peligra la alimentación saludable con los altos precios de los alimentos básicos y eso es sumamente preocupante. El otro tema que yo tenía, que un poco lo vamos a manejar es la contaminación generada por el uso de las tecnologías. La contaminación, o sea, tú pareces que es intangible, que no pasa nada, pero sí, sí pasa. El uso, las radiaciones, los desechos, dónde tú los llevas. O sea, todo ese tipo de cosas se está manejando, por ejemplo, en la Unión Europea. Se está manejando ese tema y aquí hay una ley de manejo de residuos y desechos sólidos que todavía no se aplica. O sea, no se aplica en sentido general porque el tema de los plásticos lo delegaron a cinco años para ir desmontando el plástico de un solo uso, que es el que más contamina. Yo no sé si ustedes vieron los famosos fones. Unas imágenes de Río Gurabo, como venía. Sí, sí. O sea, eso da pena. Un glote de vacío. Eso no es de que, que hay que educar a la población, no, eso hay que impedir el plástico de usarlo, eso que es el que más contamina. La funda plástica, los envases plásticos que tú lo puedes reusar, tú no lo tiras, tú lo guardas para guardar la comidita que quedó, que tú no quieres botarla, las frutas, las verduras, o sea, tú las guardas. Pero la funda es un segundo lo que tú duras con ella. Entonces todo eso va al río y va al mar. Y por eso hay una isla de plástico más grande que Francia en el Pacífico. Entonces aquí también los ríos, o sea, es una situación de muy preocupante que deben comenzar a desmontar el plástico de un solo uso. Hay grandes experiencias en la región sobre legislaciones acerca de la obsolescencia programada. No, aquí no hay sobre obsolescencia programada, pero sí hay leyes que prohíben el plástico de un solo uso en Puerto Rico, casi en todo el Caribe, incluyendo Haití. Pero aquí hay una... Haití tiene prohibido el plástico de un solo uso, Puerto Rico, todas las islas, todas estas islitas del Caribe lo prohibieron porque viven de turismo. Entonces lo prohibieron por eso, solo que aquí ellos no tienen industria y nosotros sí. Entonces un poco para proteger la industria se sacrifica entonces el medio ambiente, la población. Yo creo que debe ya tomarse una decisión. Pero mira, además del tema legal, coercitivo, yo creo que el Estado tiene una cancha abierta en el tema de educación y concienciación. ¿Dónde están esas grandes campañas que le informen a la gente sobre este problema y le den alternativas? El usar, por ejemplo, las bolsas reusables. Estalín y yo que vivimos fuera, tú vas a un supermercado en España, por ejemplo, y tú ves a todo el mundo con un carrito porque a muy poca gente se le ocurre usar esas bolsas plásticas que son de un solo uso. Y aquí en los supermercados, en tiendas también, tienen la alternativa de que la gente pueda comprar esas bolsas que son reusables. Pero si el Estado ni siquiera eso quiere motivar, entonces en pocos avances veremos. Yo tengo mis bolsas reusables, yo ando con ellos y ahí es que compro, llevo toda mi cosa. Pero eso necesita una campaña fuerte, fuerte, fuerte de concentración. En vez de promocionar que X funcionario es bueno y lindo e hizo tal cosa, vamos a promover mensajes como este, gracias a Paulino. Claro, claro, nosotros inclusive desde la base, nosotros en Unpeco tenemos todo un programa del manejo de residuos en los hogares, que lo hicimos en San Francisco de Macorís el año pasado y lo vamos a hacer ahora, vamos a seguir ahora con la ciudad Juan Bosch, no, con la ciudad Juan Bosch, no, con el barrio Francisco Alberto Camargo. Ahí vamos a hacer lo que hicimos en San Francisco, que es, mira, manejando los desechos sólidos desde los hogares, tú reduces un 50% la basura y la otra basura, la que es orgánica, tú puedes hacer abono en tu casa, o sea, es una clasecita bonita, una clasecita bonita. El compostaje. Ahora, cuando viene la basura, el camión no tiene la separación, tú sabes muy bien que en España, tú tienes cuatro con contenedores y el camión se lo lleva, pero aquí el camión lo junta. O sea, yo te he contado aquí mismo en tu segmento que en el residencial donde vivo, lo hacíamos así, separábamos y teníamos zafacones para cada tipo de desechos, pero llega un momento en que dejamos de hacerlo, porque luego llegaba el camión de la basura, cogía los tres recipientes y lo ligaba todo, entonces uno decía, tanto esfuerzo y tanto sacrificio para nada, y nos rendimos. Entonces, ahí tiene que haber una política también en los ayuntamientos. Así es. La ciudad es saludable. Bueno, la ciudad es inteligente, deben comenzar con el manejo de sucesión. Mire, doña Altagracia, le pagamos los minutos que le debíamos. Yo puedo explicar sus dos temas que el miércoles pasado estábamos de Salín y yo preocupados porque habíamos abusado del cariño y la confianza de Altagracia con su tiempo, pero ya, no le debemos. Muchísimas gracias, Altagracita. Gracias a ustedes por invitarme. Mañana a las 7 de la mañana renovamos este compromiso de más de 37 años al servicio de la comunicación. Uno más uno, principio y fin de ella. Y así nos despedimos a ustedes por el día de hoy. Bye. Chau.